Bienvenidos una vez más al canal yo soy Roman Payne y aquí estamos de nuevo en The Last of Us 2 continuando donde lo dejamos en el episodio anterior hemos llegado ya prácticamente al acuario supongo que ahora nos queda encontrar la manera de entrar así que vamos a ello todo apunta a que este barco va a tener la respuesta exploremos a ver si encontramos con suerte algo dentro aquí hay algo, perfecto, me lo quedo y efectivamente por aquí se avanza una botella, ya que no llevábamos creo que sin malo recuerdo ladrillo ninguno, efectivamente este siempre puede salvarnos la vida dada las circunstancias, ahí había algo quizás una botella, efectivamente igual si me tumbo puedo pasar por aquí perfecto entiendo que la puerta va a estar cerrada, podemos ir a comprobarlo y que se va a entrar por este lado por aquí quizás sea otra manera alternativa de no tener que subir por el barco o no, no lo sé puedo mirar por los binoculares no, una pena volvemos arriba y vamos a por la puerta principal parece que hay una especie de puerta secundaria a la izquierda ni de palo, niña estaba claro que esa puerta no se abría y esta tampoco efectivamente tenemos que ir por el camino que habíamos descubierto por esa pequeña apertura y después escalar por ese lateral arriba arriba y arriba venga, entremos por el hueco enemigos confirmamos la ausencia de ellos, efectivamente y tenemos cinta por aquí no hay salida pues por el otro lado parece que vamos a tener que seguir estas huellas en sentido inverso aunque ahora tengamos dos caminos entiendo que llevan al mismo sitio efectivamente el otro nos habría llevado a esta zona de aquí sigamos no me deja abrir la puerta desde este lado una pena y si por aquí no se sigue ¿por dónde diablo se sigue? ay dios vaya laberinto quizás si me subo aquí no pero por aquí sí que esta está rota esto tiene pinta de infectados a saco ya la pregunta del millón entiendo que por ahí se sigue así que vamos a explorar todo un poco que había dos salas y solo hemos estado en una que tenemos por aquí un trapo un poco de alcohol creo que era y ahí se acaba todo todo recordemos que objetos teníamos podemos construir un molotov podemos construir alguna mina pero nos quedaríamos sin explosivos aunque realmente tampoco es que los necesitemos y las minas puede ser útil tener dos en cuanto a las pastillas tenemos 59 podríamos mejorar algunas cosillas como aquí por ejemplo mejorar las bombas de humo bajas sigilosa más rápidas esto es interesante mantener la respiración para mejorar la puntería también es interesante pero bueno tampoco me parece excesivamente clave en cambio por aquí el fabricar más minas podríamos haberlo hecho antes de fabricar la mina y hubiéramos conseguido más minas por el mismo precio pero bueno ahora ya está así que nos lo vamos a ahorrar pero nos quedamos con la lección aprendida para el futuro mejor coge la pistola nos queda un solo disparo con el silenciador hay que tenerlo en cuenta si esperamos dos veces la segunda nos van a escuchar yo no sé si todo esto son corales esporas moluscos muy desarrollados o que demonios es todo eso a ver inspeccionemos un poco entiendo que por aquí no se sigue o si ya no lo sé no pero tenemos un poco de cinta y unas tijeras puedo fabricar algo para gastar tijeras puedo fabricar flechas no porque se fabrican de dos en dos y por lo tanto no me deja vale no pasa nada las dejamos ahí al fin y al cabo tenemos prácticamente lleno el cotarro y deberíamos tener la capacidad de cruzar pero como hemos subido por ahí así que igual si nos dejamos caer seguimos avanzando otra botella igual estos cristales se rompen enemigos no tiene pinta vamos a comprobarlo pues no me quedo con la botella de reserva y seguimos chaleco salvavidas otra botella para emergencias uh piezas un trapo y en la taquilla tenemos premio seis pastillas y seis piezas ¿dónde coño estás? él y esa boca hay que hablar bien esto no es una mesa de trabajo ¿no? efectivamente no lo es y esta tampoco eso no se abre sigamos por la puerta eso no me lo esperaba plan B pues no no funciona no funcionó antes ¿por qué iba a hacerlo ahora? si no ya más nos vale encontrar otro camino no había otra botella que dejé por aquí en algún sitio aquí efectivamente uh alcohol puedo fabricar un molotov así podemos seguir llevándonos cosas no lo enciendas no te vayas quemar vale quizás por los conductos de ventilación sea una opción sea una sea una opción viable a ver efectivamente si la puerta está cerrada los conductos están abiertos ah pensé que se bifurcaba esto pero no venga reactivamos la linterna que se nos lía y se nos varía y con el ruido que has hecho fijo que vienen bichos a los perros no perrito no no te quiero hacer daño porfa sé bueno elique sádica es que tío yo no quería yo de verdad que no quería sigamos uh piezas bloqueado ya cogió ella la pistola de primeras así que peligro aquí a alguien le han dado cera vamos a explorar bien la sala un poco de alcohol un trapo perfecto tijeras no nos podemos llevar esta puerta no se abre se veía venir hay que ir por la puerta que ya estaba abierta previamente y hay luz vamos a hacer las cosas con calma por si acaso nos metemos en un tiroteo a lo tonto y tiene pinta de que es por ahí así que vayamos por atrás a ver si encontramos algo o es por aquí y hay que explorar por el otro lado ¿cuántas veces se ha arriesgado Abby por ti? eso fue cosa suya yo no pienso ir ¡Vale! ¡Vuelve! que te den, Owen manos arriba el y no lo hagas ¿dónde está Abby? eres la chica de Jackson decidme a dónde ha ido ¿y no nos matarás? si se lo dices nos matará no tenéis por qué morir solo la busco a ella una mierda tú ven aquí ¡que vengas, joder! señala dónde está en el mapa señala, joder y luego tú y más vale que coincida ¿qué haces? puede que ya esté muerta no vale la pena ¡quieto! vamos a ver atrás, joder señala dónde está señala, joder es nada ¿está? Dime, ¿dónde está Abby? ¿Dónde coño está? No, 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 no. ¡Félix! 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 Oye, ¿sí? Lo siento. No pasa nada. Venga, vamos. En marcha. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Muy bien. Pues parece que volvemos a tener el control de Ellie. Hemos matado a una embarazada. Hemos matado a... Creo que se llamaba Owen. Es verdad que fueron un poquito en plan... Héroes. Lo cual no suele salir bien en una situación de rehenes. Pero Ellie, la verdad es que... Telita marinera. No deja títere con cabeza. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Entiendo que encontrará a Jesse y a Tommy. Sí, seguro. ¿Qué estáis haciendo? Me desvelé. Fíjate en esto. La idea es ir a casa por Ellensburg. Si llegamos a Fall City mañana, todo irá bien. Oye... Tuvieron lo que se merecían. Pero ella sigue viva. Sí. ¿Te parece bien? Eso es lo que hay. No tengo muchas ganas de volver por Idaho otra vez. Lo que debería preocuparte es lo que te hará María cuando lleguemos a casa. Hay cosas peores. En fin. Encontré un collar al pasar por una zona adinerada. Brilla un montón. Estoy convencido de que es sobre auténtico. Solo es tu opinión. Es auténtico. Veámoslo. Tranquilos, ¿eh? Como es el oro. ¿Y le dirás que es de parte de todos? Buscaos sobornos propios. ¿Cómo vas? Bien. Eli. Bien. Gracias por volver a por mí. Los problemas de los míos son míos. Eres un bobo. Vale. ¿Qué tal así? Mis amigos no paran de liarla. Mejor. ¡Mierda! ¡Josie! ¡Arriba! ¡Manos arriba o me lo cargo también! ¡No lo hagas, Eli! ¡Vete de aquí! ¡Levanta! ¡Ya! ¡Vete de una vez! ¡Cierra la boca! ¡No! ¡Joder! ¡Muy bien! ¡Para! ¡Para! ¡Tira tu arma! ¡Tira tu arma! ¡Joder! No, no. Sé por qué mataste a Joel. Hizo lo que hizo por salvarme. No hay cura por mi culpa. Es a mí a quien buscas. Suéltalo. Eran mis amigos. Os dejamos vivir. ¡Y lo jodisteis todo! ¡Papá! 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 Venga. Pues parece que ahora tenemos a Avid de adolescente. Cuatro años antes. Y estamos totalmente perdidos en el bosque. Entiendo la motivación de Eli para cargarse a Owen y a la embarazada. Fue defensa propia muy relativa. Muy con pinzas. Pero lo puedo llegar a entender. Pero otros asesinatos no tienen sentido. Eli se pasó cuatro pueblos y medio para buscar a esta mujer. Que ahora estamos controlando. Yo entiendo que poco a poco iremos descubriendo por qué Avid hizo lo que hizo. Efectivamente. Pero abre la puerta. O no la abras. Veamos. Quizás dando un rodeo. No. Por aquí abajo. Gracias. Una ventana. Ahí arriba. No. Eso no se va a abrir. Pues... No tiene pinta de que vaya a ser por aquí. A ver en el techo si hay algún hueco. No. Yo entiendo que por aquí no es. Vamos para afuera. Pero bueno. Hemos conseguido una botella. Aunque no nos valga para absolutamente nada. Y no esté viendo yo una solución muy clara. Igual tengo que coger la botella y lanzarla a algún sitio. No tiene sentido. No tiene sentido. Guarda la botella. O no. A ver si por aquel lado no era. Tiene que ser por el baño. Tiene que ser por el baño. Es la única puerta que hay. El tema ahora es cómo cruzamos. ¿Me puedo subir yo aquí? ¿Al hueco ese? No. Que me voy a poder subir. ¿Algún hueco en la pared? ¿Algún algo en algún sitio? Que no hay nada. A ver. Calcula. Y se rompe. Vale. Cogemos otra. Esa. Efectivamente. Y cogemos otra. Estaba claro que había que romper algo. No te cortes. Pero estamos dentro. Ya. Me acabo de dar cuenta. Ah, vale. Este se mueve. Pues venga. Leer. Buen año. Virginion. Tenemos una moneda. Igual son los coleccionables de esta mujer. Las monedas. Igual que los de él y eran los cromos eses basados en cómics. Los de esta mujer pueden ser monedas antiguas. No lo sé. Venga. Venga, Bigay. Adelante. Mala idea. Uy, al barro. Tienes un poco de barro ahí, cielo. Ya, ¿y tú? ¿Dónde? Justo ahí. Sabes, siempre que sales corriendo así me dan mucho la lata. Venga. ¿Lo creas o no les preocupa tu seguridad? ¿El bosque es seguro? Papá. A ver, ha estado un rato, al otro lado de esos árboles. ¿Y? Va a salir de cuentas. Comprobamos cómo está y... Volvemos. Lo prometo. Que sea rápido. ¿Ves? Tengo a mi niña para cuidarme. ¿Cómo me encontraste? Owen se ha chivado, ¿a que sí? Ha hecho su trabajo. ¿Cómo lo lograste? Pues... Le pregunté. ¿Eh? Encontré esto. ¡Oh, vaya! 1978. No la tengo en mi colección. Pues es tuya. Si prometes no volver a hacer algo así, nunca más. Parece un buen trato. ¿Por qué no te creo? No tengo ni la menor idea. Venga, a seguir buscando. Papá. Tranquila. Estarás con Owen enseguida. ¿Qué, qué? Nada. Es que... Estáis mucho juntos últimamente. Más de lo normal. Oh, Dios. ¿Desde cuándo lo sabes? Soy tu padre. Veo cosas. Como los esfuerzos que hacéis por no miraros el uno al otro cuando yo ando cerca. No puedo con esto. ¿Y te hace reír? Pero... ¿Por qué es un idiota? Ahora es mucho más amable. Mira, Abby. Huellas frescas. Espera. ¿Esta es tu idea de colarle a tu hija una lección de rastreo? Para nada. ¿Funciona? Bueno, te he encontrado. Sí, pero con trampas. Haz todo lo necesario para conseguirlo. Vaya. Sí que me escuchas. ¿Tienes momentos? A ver, padre de Abby. ¿Por dónde nos vamos? A ver si encontramos algo más. O sea, que quieres que lo encuentre yo, básicamente. Es lo que estás diciendo. Vale. Busquemos, pues. Esto suena mal. Quizás estamos buscando un caballo, una vaca o algo así. Bueno, no soy yo, un caballo, soy una yegua. Vamos. Venga. Pues los liquidamos a todos. ¿Qué? Mierda. Abby. Tenemos unas 9 milímetros. ¿Qué? Es una cebra. Debemos soltarla. No pasa nada. Calma. Tranquila. No te haremos daño. Tranquila. Mierda. Está muy metida. Vale. Abby. Ven. Ten. Yo la he sufrido. Vale. Muy bien. Calma, calma. Calma. Doc. Doc, ¿estás por aquí? Aquí, Owen. ¿Qué? Ayúdame a sujetarla. Te necesitamos. Owen. Sujétala. Venga. Ten cuidado. Vale. ¿Estás sujeta? Eh... Sí. Muy bien. Dale, Abby. Con calma. Con calma. Casi. Vale. Hecho. Vaya mierda. Todos te están buscando. Tenemos... ¡Espera! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Vamos! Hemos hecho bien. Doc, tenemos a la chica. ¿Qué chica? De la que Marlene no para de hablar. Estaba en los túneles. Tiene una marca de mordisco en el brazo. Sin signos de infección. No puede ser. Le están haciendo pruebas, pero... Tienes que ir. Papá. Vamos. Está entrelazado con el cerebro. No hay otra opción. Tiene que haber otro modo. No hay manera de sacar el espécimen sin destruir al anfitrión. ¿Anfitrión? Es una niña, no una placa de Petri. ¿Crees que no? Conozco esta situación. ¿Y te parece bien matarla? Me parece bien. Crear una vacuna que salvará millones de vidas. ¿Cuántas luciérnagas murieron por menos? Ellos lo eligieron. ¿Me estás preguntando? ¿O diciéndome que va a ser así? Te estoy suplicando que accedas. ¿Y si fuera Abby? Oye, todo aquello, por lo que hemos luchado, todos los sacrificios y lo que hemos sufrido, quedará justificado con este acto. ¿Y si fuera tu hija? ¿Qué harías? Abby. Te traigo la cena. Gracias, cariño. Oye, Marlene. Hazlo. Gracias. Se lo diré a Joel. ¿Por qué? Ha recorrido todo el país con ella. Debes saberlo. Suerte con la operación. ¿Haces lo correcto? Sí. Si fuera a mí, querría que hicieras la operación. Sí. Sí. No. 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 Entendemos ahora que Joel ya pasó por aquí Y ahora Abby está buscando a su padre Vamos al quirófano ¡Papá! 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 ¡No! ¡No! ¡Joel! ¡Levanta! ¡Joder! ¡Levanta! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Levántate, por favor! ¡No! ¡No! ¡Pudre este pendejo! ¡Los mataré! ¡Joder! ¿Qué haces? Manny, empieza No, no, no. Solo vinimos aquí por él Dejarles vivos sería muy peligroso ¡Esto es una mierda! Es verdad Son cabos sueltos Si los matamos, no somos mejores que él ¡No han hecho nada malo! No, mira mi cara ¡Que le den a tu cara haber vigilado las escaleras como te ordené! ¡Aparta! ¡Basta allá! ¡Cálmaos! ¡Oh, qué! ¡He dicho que basta! ¡Que os calméis! ¡Jordan! ¿Vas a disparar? ¡Parad! ¡Se acabó! Seattle Día 1 ¡Abi! ¡Abi! Tranquila ¿Estás bien, Abi? Sí, es que... ¿Qué pasa? Te he estado buscando Nos han llamado Isaac nos quiere en el frente ¿Qué? ¿En serio? Eso me temo Démonos prisa ¿Nos vamos ya? Parece que ahora nos toca controlar a Abby Después de pasar por esos tres días con Ellie ¿Qué? ¿Quién era esta vez? ¿La cocinera? Nah La del tiempo Bajó de la montaña Ah, la científica Muy bien Le gusta demasiado su trabajo Me dio una charla sobre no sé qué tormenta Yo qué sé ¿Valió la pena? Oh, por supuesto Ya puedo morir feliz Deberías No te vas a ver en otra mejor Entendemos con esa frase que el fulano va a morir Pero no por manos de Ellie Ya que Ellie ha matado a mucha gente Muchos de los que estaban en esa sala con Abby matando a Joel Pero en concreto a este no Como se suele decir En toda historia hay dos versiones Y estamos a punto de conocer la otra versión Hemos conocido la de Ellie Nos toca conocer la versión de Abby Y sus motivaciones Hasta ahora se nos han presentado a los lobos como sanguinarios Gente que primero dispara, después pregunta Como maldad pura Y ahora veremos ese otro lado ¿Quién me quiere hablar? El del tajazo en la cara Joder, Jordan, no te había visto ¿Tú también vienes al Serebina? Amani y Ami nos han llamado de la base ¿Qué haréis en el Serebina? El hotel y el colegio están siendo evacuados Vamos a por suministros y a traer a la gente a la base ¿En serio? ¿Puedes creerte que después de todo vamos a retirarnos? Quizá haya algo más Al menos puede que Leah vuelva antes de la emisora Eso es verdad, sí Que tu supervivencia se alarga Y rápida sea tu muerte Entendemos quizás que está con la consola Que después tenía la otra chica que matamos por la espalda Con Ellie O que Ellie mató por la espalda Dios, Ellie mató a muchísima gente Vamos a hablar ahora con este hombre ¡Muy bien! Te ves horrible Bueno Tenemos que irnos Cuida de él Por usted Lo haré Muy bien Nos salta otra conversación con esta de aquí ¿Y tú eres? ¿Qué hay para comer? Borritos Otra vez Vale ¿Abi? ¿Qué coño haces? ¿Eh? Tenemos prisa dame tres borritos ¡Eh, tío! ¿Qué hay cola? ¡Mania! ¡No jodas! Permiso Ponte a la cola como los demás Perdón Vamos al frente Venga ¡Qué vergüenza! Porque tienes tres Te vuelve uno No te cabres Mel también viene ¡Mani! ¿Y tu mochila? ¿En el cuarto? ¿Por qué me haces esto? Porque me preocupo por vosotras Y estoy harto de esta mierda ¿Sabe que yo también voy? Claro ¿Y le parece bien? Sí ¿Por qué me ha sonado a no? Por mi acelita Vamos No te paranoyes ¿Te divierte verme en situaciones incómodas? No Es una oportunidad para que las dos paséis página Si ni hemos cruzado una palabra desde lo de Jackson ¿Se supone que tengo que fingir que no pasa nada? Claro que no Tenéis que hablar del tema Quería que Joel muriera como los demás Pero no es como todos los demás Nunca le había hecho algo así a nadie Si se carga Scars sin parar Lo de Joel fue diferente Recuerda que somos soldados Ella es médico Vamos Abby Es de la familia Hazlo por mí ¿Vale? Lo intentaré Solo te pido eso Muy bien No sé si las pastillas Piezas y demás Serán acumulables de él y para Abby Supongo que lo terminaremos descubriendo dentro de poco Coge tus cosas Yo voy a Muy bien Se maja Claro que sí Ahí estamos en el estadio Sí señor Estuvieron haciendo ciencia Biología para ser exactos Tenemos que buscar Perfecto Aquí está la mochila Se tratan muchos temas en este juego muy interesantes Como la venganza Que por supuesto Se trata de una forma muy positiva Es decir que la venganza no merece la pena Tiene consecuencias Y eso lo vemos en la muerte de tantísima gente Por parte de los dos bandos Veíamos como muere Jesse Al final de ese día 3 con Ellie Hola Que lo mata Abby Hola Ya puedes volver a las andadas Por poco tiempo A ti te dejarían quedarte Preferiría no parar Si no es necesario A Owen que le parece Ni que dependiera de Owen Recogeremos a Alice de camino Vamos allá La verdad es que está bonito el estadio ¿Para qué te han llamado? Es una ronda rutinaria Tranquilo Cuando vuelvas Podrías echarle un ojo a mi padre Parece que está No sé Peor ¿Peor? ¿Cómo? Pues se queja de un dolor agudo en las muñecas Apenas puede con la cucharra Quizá podamos conseguirle analgésicos A Owen y a tíos han pasado a la sección 96 Sí, es bonito Hay muchas familias jóvenes ¿Estáis emocionados? Por el bebé Verá tantos críos por ahí Sí, me estoy preparando Tantos niños llorando Owen andará como loco Aún no lo ha visto Está de ronda con Daniel ¿Danny? Vaya Ahora entiendo que voy a ser yo el que puede utilizar a los perros No al revés No vamos a matar a más pequeñines Mira qué bonitos son Entendemos quizás que Alice sea ese perro que mata a Ellie en el acuario quizás Sí, definitivamente es el mismo collar Vamos a jugar un rato con el perro Venga aquí, campeón Me tengo aquí, campeón ¿Por dónde se sale? Por la puerta Anoche estuviste con Jen En efecto Serás perro ¿Qué hace por aquí? Algo para Isaac Tío, eso sí que es duro A ella le gusta Pregúntale algo sobre los túmulos Al menos puedes alejarte de la guerra Sí, si eso es lo que buscas Creo que no me importaría Tratar con familias Te aburriría sin que me parezcas Hola, Abby No lo creo Yo enloquecería Rip lobos Dadme armas Hola, Pat Lo de siempre Ahí tienes Gracias ¿Qué camiones hay? Uh, un fusil de asalto El S-24 Yo conduzco Tú firma Pendejo Gracias Largase a tu supervivencia Que rápida sea tu muerte ¿Y un calentamiento? Venga, lo veo ¿Una competición amistosa? Al que pierda le toca limpiar Mmm, arriesgado Al mejor con un cargador Dale, cabrón Rifle o pistola ¿Rifle o pistola? ¿Qué tenemos? Vale Cabeza 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 Uy Esa arma La próxima vez Sí Gané gracias a ella Y eso me recuerda Que tienes un montón De platos Que fregar Eres cruel Ah, y dobla La ropa también Ahora tengo que acabar ¿No? Vamos a disparar al de al lado No cuenta si le dispara al de al lado Daño medio en el pecho Daño crítico en la cabeza Tiene buena puntería esta chica No le tiembla mucho el arma Fallo, me he quedado sin balas Pero me gusta el arma que lleva Vamos a la base Vale, aquí nos dan munición Venga Estupendo Podemos llenarnos a tope Sin problemas Recargamos Un máximo de 18 balas Está bien saberlo Y en la pistola Un máximo de 16 Igual que ya tenía Eli Muy bien Alice va adelante Está embarazada Me vendría bien el aire fresco Y así podréis hablar Gracias Gracias ¿Qué pasa si estás de nuevo? Regulado ¿Quieres que te traiga algo de la mano? No, está bien No me gusta No, es igual Cuando me agote dormiré He hecho algunas misiones extra Tú y yo vamos ¿Qué tienes? Emany ¿A dónde vas? Dos S-24 direccionados Lárgase al supermercado Y rápida sea el de norte Hicimos un fiebre Sí ¿Algún plan para recuperarlo? Para Isaac no es prioritario Escamos suficientes al menos ¿Qué decías de mí y de Owen? Llevo sin verme dos horas Suele pedirle Misiones abiertas ¿Habló contigo? ¿Te dijo algo? No, sabemos O sea, me viene el comedor Pero... No, no sabemos Jackson me apagó No me ha entendido Vale, se va a liar Cadáver Uh, noto a la jeta Recarga Cabeza Cadáver Cadáver Solo tengo dos cargadores ¿Eh? ¿O no? Mel, por favor Haz algo No me extrañe No me extrañe Y preparaos para abrir fuego Nos han tocado un poco Comprobemos que está todo despejado Vale ¿Qué tenemos por aquí? Otra moneda Perfecto Se ven bastante bien Kentucky en este caso Alaska antes Y efectivamente se ve que los coleccionables de Abby son monedas A ver, ¿qué tenemos? Alcohol Explosivos Más explosivos Está controlado Y veamos Podemos fabricar botiquines Podemos fabricar bombas caseras Mejorar armas cuerpo a cuerpo O fabricar silenciadores En cuanto no recuperamos las pastillas que ya tenía Eli Sino que tendremos que encontrar las nuestras Se necesitan manuales Y por aquí aumentar la salud máxima Los enemigos localizados con el modo escucha aparecen con mayor claridad L3 mientras apuntas para mantener la respiración y mejorar la puntería Vale Y aumentar la salud máxima Puedes ampliar hasta un 50% la salud máxima Lo cual está muy bien Y alcance del modo escucha La verdad es que todas estas son muy interesantes Deberíamos centrarnos en ellas pronto Pero por lo de ahora vamos a ir siguiendo Seguimos avanzando Vamos Atentos al suelo a buscar pastillas y cosas de esas Tenemos un bate por aquí No da para mucho Pero oye Menos de una piedra Aunque bueno En este caso una piedra también es útil Entendiendo piedra como los ladrillos que usamos habitualmente Alguna cosilla O efectivamente Quizás podamos ampliarle el cargador al rifle Que eso podría ser muy útil Vienen Sabemos que están ahí delante O son infectados Suena a infectados No a los Scars Efectivamente Mátalo Qué bestia es Mientras él usaba el cuchillo Aquí usa el bíceps Sí señor Con ese brazo Parte nueces Uh uh A tomar viento Me quedo con las tijeras Ah sí Ya está Muy bien Volvemos a las luces Para seguir explorando Y tenemos un nuevo palo De esta vez un poquito más resistente Tenemos una semi tubería ¿Qué tenemos tras la puerta número uno? Absolutamente nada Y tras la puerta número dos Llegamos al mismo sitio Se veía venir Chicos Ahí arriba Vale ¿Veis esa luz que sale? ¿Es una salida? Iré arriba a comprobarlo ¿Y cómo piensa subir? A ver Vale Por aquí Tenemos que encontrar la manera de subir arriba Y no hay zona conectada de derecha con izquierda Así que tenemos que encontrar la manera de subir a este lado directamente Vale Así no A ver Quizás aquí arriba No No lo veo No lo veo Aquí quizás tampoco Ah por aquí claro Tiene todo el sentido Me quedo con esto Con las piezas De fabricación ¿Y qué es esto? Unas tijerillas Y un trapo Ahora Tenemos que saltar Ahí enfrente Donde está el hacha Que por supuesto Me voy a quedar ¿Quién quiere una tubería Pudiendo tener un hacha? Veamos Por aquí Pastillas Estupendo Además un huevo de ellas 10 12 Otras 11 Otras 12 Madre mía 34 de golpe Aumentamos la salud Ahí no hay mucho que pensar Y una botella Podríamos fabricar un silenciador Efectivamente Paso de bombas caseras por ahora Intentemos ser más sutiles que eso Y quizás tengamos que saltar ahí enfrente Comprobémoslo ¡Oh! Efectión Abilla la río ¡Oh oh! Chasqueador Bien pequeñina ¡Ahí vienen! ¡Venga! ¡Muere! ¡Ahí delante! Romachazo, cabrón ¿Qué cojones? Atrás, atrás, atrás Retrocedez Que iba a explotar Recarga ¿Estáis bien? Ya Me queda poca munición A mí también ¿Nos vamos de una puta vez? Sí Mierda de sitio Salgamos de aquí Bueno Hemos resuelto el combate Con bastante solvencia Eh Quiero ladrillo No, no quiero el palo Teniendo el hacha Qué bien nos vino tenerla También lo digo Y ahora por dónde tenemos que ir Hacia la luz Otro palo Abramos la puerta ¿Listos? Empujar Las damas primero Un mes más y no cabría por aquí Vamos a ver Las damas primero Como eres Abby Como el invernadero De tu padre Ah, qué va Las plantas están vivas Bien visto ¿Sabes? Esto es bueno Necesitabais un momento De unión Cállate Ay, Manny ¿Veis? Funciona Vamos a ir dejando este capítulo Por aquí Yo me voy a ir despidiendo Con las reflexiones Que ya he dejado A lo largo del capítulo Sobre la venganza Sobre lo que estamos viendo Y viviendo En esta aventura Y me voy a ir despidiendo No sin antes recordaros Que leéis a like al vídeo Si os ha gustado Que os suscribáis para más Un fuerte abrazo a todos Y ya nos vemos En la siguiente aventura ¡Gracias!